Una guerrera en la cocina, pasaste por todas, buenas y malas. Carolina Acevedo destapó la verdad sobre la relación con Marta Isabel Bolaños. ¿Estará celebrando su salida? Carolina Acevedo, actriz bogotana, ha tenido varios encontrones con otros de los participantes, por cuenta de su comportamiento. En redes sociales, los seguidores del programa no pasan por alto algún gesto o un pronunciamiento en contra de Marta Isabel Bolaños o El Negrito, que también han hecho mención de las actitudes de su compañera. Uno de los más criticados en redes sociales fue cuando los concursantes debieron preparar un plato especial para un grupo de niños. Allí, Carolina se despachó contra su colega, por cuenta de su decisión de no haber tenido hijos. Fue en ese momento en el que Carolina Acevedo respondió, se nota, algo que fue duramente criticado en las redes sociales. Aunque la recordada Cucuchurra ya había emitido un comunicado a través de sus historias en redes sociales sobre la competencia y la actitud de Acevedo. Recientemente la bogotana sostuvo una conversación con la revista 15 Minutos y allí respondió a algunos interrogantes respecto a su relación con la caleña. Respiro y me lo vivo. Antes de entrar a la cocina, Juliana lo dijo y Marta lo dijo. Yo me voy hoy. Se proyectaron y las dos fueron. Pero ella hoy dijo, yo ya estoy cansada. Se fue Marta. Vea pues. Con Marta pasó una cosa súper curiosa. En Cartagena tuvimos una pelea. Yo por metida me puse a defender a Daniela en un reto y Marta me dijo una palabra que no me gustó. Yo le reclamé y me puse a llorar. Luego pasó una cosa y otra, pero todo dentro de la cocina, indicó la actriz. Para Carolina Acevedo, encajar con Marta Isabel Bolaños no fue posible, ya que aseguró que no hubo química nunca y son cosas que ocurren en la vida real. Pero no es la única con la que no ha tenido una buena relación en el programa, por lo que otros que han tenido roces con la bogotana han sido El Negrito y Zulma Rey. Fuera de cámaras existe una relación cordial, aseguró y a veces las cosas no son tal y como se ven en televisión, sino que todo va conjugando con la edición del programa. Las dos somos de carácter fuerte y no tenemos química además. Todo lo que ves en televisión lo editan y a veces nos ponen como un par de brujas, concluyó. Finalmente, la pupuchurra se convirtió en la eliminada del capítulo al enfrentarse con Nela González, Natalia Zanin y El Negrito. La actriz logró llegar al top 7 de Master Chefs Odaver y Colombia. El programa entra en su recta final, pues los cocineros se enfrentan entre sí para llegar al top 5. Muchos delantales negros y ahí seguiste adelante. La perseverancia, la disciplina y el trabajo te llevaron casi a la semifinal. Muy bien, lo hiciste muy bien. Te felicito porque siempre tuviste presente tu tierra y tus raíces en todos los planos. Su salida generó comentarios, memes y reacciones en redes de apoyo y otros en su contra, donde le enviaron mensajes como, ¿Cómo van a sacar a la pupuchurra? Mi pupuchurra hermosa gracias por este tiempo. No, ¿Cómo así? Siempre le dieron palo, nunca le dieron el valor a su cocina y llegó al top 7. Se fue la pupuchurra y nunca le dieron un reconocimiento. Ninguna como Marta, una de esas personas que difícilmente olvidas. Te odiaba a amada, de no atinar ni una, a conseguir triunfos. Probablemente la concursante más polémica de la temporada. Que hablen mal o bien, pero que hablen. La nena está ahí en primera fila, tan bella. Nada, o sea, me olvidé la competencia, pero pues la amistad sigue. Yo me encargaré de que eso continúe. Gracias por ver este video. Suscríbete a Noticias Bomba y no te pierdas las nuevas noticias, tendencias, entretenimiento y más.